Delante de ustedes les digo que le agradezco a él, su comprensión, su paciencia conmigo por aceptar mi familia, porque no somos una familia fácil. Te amo y estoy contenta y feliz para ver que tiene Dios para nuestras vidas. Hoy es el día más importante de mi vida y estoy agradecido a Dios por permitirme estar aquí. Y quiero agradecerle a Dios primeramente por darme la oportunidad de estar aquí contigo y por ponerte en mi vida y quiero prometerte, hacerte la mujer más feliz y dar todo lo que tengo en mí para hacerte feliz y hacer lo mejor de mí, para darte la vida que los dos queremos. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!